Bienvenidos chicos y chicas para los jugados entre extraterrestres al canal GAMING MISSION TV Yo soy Aníbal Gar y esto es Play Battlegrounds, estamos en PUF Y bueno, en esta partidita que he hecho mi colega de G-PRO en dúos, que ya le hemos titulado a esta serie dúo de Nox Bueno pues empezamos muy bien, muy bien, empezamos demasiado bien, no nos creíamos lo que estábamos haciendo Y bueno, pues al final se va a titular así, final trágico Y bueno, espero que os guste, comentarlo, ya sabéis que vuestros likes nos ayudan muchísimo a seguir subiendo contenido Y bueno, antes de acabar, antes de despedirme, deciros, ya con esta pistilla ya creo que ya sabréis como es el final Y deciros eso, que cuando viajéis o vayáis de copilotos o de conductores en un vehículo Poneros el cinturón de seguridad, cinturón de seguridad salva vidas El 50% de la gente que lleva el cinturón de seguridad, salva su vida Así que ya lo sabéis, y ahora sí, ya sabéis, los juegos son para disfrutarlos Chao, chao, chao Bien, bueno ¿Dónde están los tíos? Yo tengo una ballesta ¿Dónde están los tíos? A ver, hay que ir a buscarlos ya, eh Sí, pero no sé dónde están, eh Mira, aquí tienes un arma Pilla, escopeta Pilla la escopeta Sí, le ha recogido los cartuchos, tío Mente a mi lado, rápido Voy, 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 voy ¡Qué lag! Se me ha quedado pillado Uf, qué susto, ¿no? Porque si yo tienen las más largas soy yo, eh Pero se han caído en la iglesia, ¿no? Si tienen las más largas Sí Tengo en la iglesia, no veo a nadie Vente Eh, un M4 aquí No, M16 ¡Mierda! Nos está dando la vuelta, eh Vale, yo también Buena No Tío, he fallado todas No me jodas Era solo él, ¿eh? Sí Mira, aquí tienes una M16 Tío, he fallado todo Cuatro escopetazos No, cinco No me jodas, tío Hostia, el tío Llevaba de todo Ya, qué rápido La peña aquí, tío Granada Llevaba de todo En notas, tío La Tommy Gun Lleva también Hostia No tiene agotiquines, ¿no? No Pues nada Voy a meter El Red Bull Y el Anagésico Joder, chaval Mochila Mochila Aún la llevaba Por esa categoría No, bueno El casco Me lo voy a quedar Esta boca ya me he ido, eh Sí Escopeta no va a quedar No, 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 no No sé cómo he podido Falar tantos escopetazos No lo entiendo Una pistola, eh Tío, el tío Ha empezado a brincar Y le he matado de milagro, eh Sí, sí Si lo he visto Lo ha matado Pero de puto milagro Pues ya arriba No nos hagan Como que ya Ver que está mal arriba, eh Por sacarlo Pero tío Ya venía Había cogido Todo lo que había encontrado Pero rapidísimo, eh Sí Ya lo que ando es la polla Ya te digo Este venía de la iglesia Venía de aquí Sí, este venía de por aquí Sí Porque aquí no hay nada Porque no hay nada en la iglesia Este venía de aquí No Pues No es cuestión de irse Ya mismo, eh No estamos muy lejos Pero Corre, corre, corre He disparado con el arco Pero he fallado El arco si le da Lo he matado de una, ¿no? Sí Pero he fallado No, es que había unos puntos A la izquierda Otros puntos a la derecha Es el punto de arriba de todo Es el punto de arriba de todo A la izquierda Ah, vale Es que es como una cursetita pequeña Como nunca había disparado Así Hacia nadie Vamos a morir otra vez, eh 40 segundos Menos mal que esta nave es muy lenta No, no Pero estamos bien Anibal Sí, me he quedado pillado aquí Tío Pero yo tendría que ser algo medio kilómetro Ah, no estamos muy lejos No, si no estamos muy lejos Pero Yo como un avance más A mí me jode Con mucho Yo estoy típico Yo lo único que sé Es que reacciono muy lento Tío Me entrabo mucho El cerebro no da No estamos acostumbrados a jugar a esto No Con 20 años puede ser que tenga más asimilación Ahora mismo Para la que tenga ya Son Apartan a las rolas de PC Y sé moverme con los muñecos por los MMO Que los movimientos son iguales Sí, yo igual Yo que también A ver No he jugado mucho así en PC Pero he jugado algo A ver Así es que jugábamos de De tiros también Sí, pero que fue aquello ¿Media hora? ¿Una hora? ¿Unas horas? No, yo jugué bastante mal ¿Eh? La Warframe, dices Yo digo Warframe, sí Pero aquel juego tenía un lagín brutal Sí Bueno, pues No sé si yo hubiera morir o qué Que voy directo a un hangar Porque no tengo otra cosa Hablando de meterme Porque encima van a caer las bombas No sé qué Y mira que le he apretado Y le estaba apuntando al tío directamente No había manera de darle Una SKS para mí Vale, te voy a dejar la mira que hay aquí A mi lado, ¿vale? Ya tengo la mira que hay aquí Que es una mira para dos pales ¿Qué es? Muy bien Gente corriendo ¡Gente corriendo! Le he quitado el casco ¡Tumbado! Muy bien ¿El compañero por detrás? Voy a mirar por detrás No sé dónde está el compañero Buenísima 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 ¿Quién lo has matado tú? Sí, buenísima Sí, lo habré matado yo Pero espérate, espérate, espérate Ah, no, no, no Espérate, espérate A ver si lo oímos Estos pasos sí que los he escuchado No tengas prisa en lootearlo No tengas prisa No, no voy a lootearlo No, detrás Sí, sí, sí Detrás tuyo Detrás tuyo Detrás tuyo Por ahí, por ahí Ahí, ahí Ese, ese, ese ¡Joder! Bien Tommy Gang ¿Cómo no? ¿Ves? De hecho, no tengas prisa No tengas prisa Justo Joder, siempre me tocan al mismo tonto Las balas, coño Lotea tú el otro Yo voy a lootear este Y el que tenga vida No lo quedamos Bueno, este tiene mucha vida, ¿vale? Pues pásame algo Porque yo solo me estoy metiendo A la gente Y chaleco por nivel 3 Tenía, tío Voy a lootear yo el de fuera Voy a lootear el de fuera Vale Buah, sí, este también tiene Guay Y este tiene una AK Que me la voy a pillar Por la Tommy Gang Vale, 5, 56 Y ya está Tengo, pam Y ya está Aquí hay un chaleco de nivel 2, ¿eh? Vale Yo tengo uno de nivel 2 Pero está tocado Así que ¿Eres tú? ¿Cómo está ese? Soy yo, soy yo, soy yo Vale Tiene una SKS Y lo que coge son las balas Sí, las balas, ¿eh? El vehículo que está tocado Y la Tony Gang ¿Se la has dejado tú? Sí, pero he cogido la cadera Ah, vale Mucho vehículo, ¿eh? Mucho vehículo Y para aquí Y para aquí Vale Vigilamos puertas, ¿eh? Automático Amparo de frente, ¿eh? Voy a vigilar yo esta puerta, ¿eh? Amparo de frente, no, no Amparo de frente Se mete en la casa de frente Es uno solo, ¿eh? Vente, vente En 150 está el tío Voy, voy, voy Es que no me fiaba de que viniera alguien Vamos a salir por detrás Vamos a salir por detrás ¿Te has cogido todo? ¿El chaleco por nivel 2 lo has cogido? Sí, 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 está todo, está todo Espera, la vida, la vida Te hace falta vida, ¿no? Deja al tío ese No, 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 tengo Ya me lo he puesto Ya me lo he puesto Vámonos, vámonos Yo me voy a meter un Red Bull, ¿vale? ¿Eh? La zona, la zona ¿Eh? Vale Hostia, tenemos que salir por delante ahora Vale, ¿en qué casa estaba, más o menos? En 150 En la casa de 150 Voy a salir Y vamos a dar la vuelta En la de 150 de frente ¿Dónde está el jeep, Del? Vente No veo el jeep Vente, vente, vente Ah, vale, vale Veo el jeep, veo el jeep Sígueme, sígueme Voy, voy No corras, Aníbal No corras, no corras Espera, espera Fíjate, ahí la espallamos los dos Si no, al final No sabemos cómo estamos haciendo hasta ahora Se pira Se va Dale, dale Se ha quedado quieto Mierda Su puta madre El compañero El compañero El compañero Mierda Tengo que recargar Tengo que recargar Tengo que recargar No lo veo, ¿eh? ¿El compañero dónde está? Muerto Él está muerto, el compañero Falta el compañero Vale, lo que le he metido a ese hombre, ¿eh? Quédate ahí, ¿vale? Velotearlo Tiro un corte en molotov Vale Me quedo de aquí Velotearlo todo lo que puedas No veo movimiento en la casa, ¿eh? Vale Esto Esto El cargador De nivel 2 Vale, tiene muchísimo munición de acá, ¿eh? Vale Pilla la que pueda Si no me dejas una cojada Bueno, yo te marcar, coño ¿No tienes acá? No, yo llevo la SKS y la M16 Que son las 5,56 y 62 Claro Coge, coge Sí, sí Coge las del, venga Voy El coche no va a hacer falta, ¿eh? El coche hay otro ahí arriba, ¿eh? Vale Este se ha tocado, vamos a dejar este coche Vámonos Lo raro Se ha venido solo el tío El compañero, ¿sabe lo que te digo? Sí Vámonos Pues va ¿Dónde está el coche? Arriba Vámonos para arriba Está fuera del límite aquel coche Sí Vale, vamos a pillar este, venga Por el culo Vamos a pillar este, venga Claro El que está roto ¡Moto! ¡Moto detrás! ¡Moto detrás! Vámonos Ha parado, ha parado Por el culo, vámonos Vámonos, vámonos Sí, sí, vámonos Que nos pilla la zona ya, ¿eh? Nos pilla la zona No me voy a estar pegando aquí, ¿eh? Tira, tira, tira Que nos quería disparar, ¿eh? El coche está muy tocado, ¿eh? Entramos en... Sí, 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 está tocadoísimo Entra en zona y a pie Porque como nos empiezan a disparar Con esto nos revientan dentro ¡No! ¡Piedra! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡No, por favor! ¡No, tío! ¡Qué partidazo estábamos haciendo! ¡No, tío! ¡Por favor! ¡Yo, tío!